Señores, está aquí Flavia Pitera. Estoy aquí con novedades literarias, una que le va a gustar mucho particularmente a Mari, y es por la que voy a empezar, que es que llegó a la Argentina a principios de octubre la nueva novela de Stephen King. ¿Viste? Bien, se celebra. Ya está, sí. Se celebra. Bueno, en este caso, King vuelve a un personaje que es muy querido por los lectores de King, que nació como un personaje secundario en una saga que se llama la saga de Mr. Mercedes. Hace unos años King empezó a escribir, además del terror, se empezó a meter en varios temas. La ciencia ficción, por un lado, el fantasy, una novela que sacó el año pasado, y el policial, y la novela negra. La novela negra la encara con una saga que se llama la saga de Mr. Mercedes, que tiene como protagonista a un detective, que es un policía, que también fue soldado en la guerra de Vietnam, retirado, que se llama Bill Hodges, y la saga también se llama la saga de Bill Hodges, podemos verla de cualquier lado. En el primer libro, que es Mr. Mercedes, se mete con la idea del terrorismo, del asesino serial, digamos, del asesino de masas. Empieza con una escena que es muy dura en la novela, es una de las escenas más duras que yo leí de King, que hay un montón de gente que está esperando en unas carpas que hay en unos estacionamientos de las afueras de unos supermercados para anotarse, para conseguir trabajo. En un momento de crisis, siempre se agarra el de las crisis sociales y económicas de Estados Unidos, es su gran tema, aunque parezca que no, y alguien estaciona un auto y explota. Y mató un montón de gente. Bueno, así arranca, sus primeras páginas de Mr. Mercedes, y este Bill Hodges, este señor, empieza a investigar. Aparecen en su vida unos personajes que son bastante díscolos, entre ellos una chica que se llama Holly, que es muy rara, que tiene muchos toques, que es muy tímida, que casi no habla, es muy inteligente, es brillante, tiene una relación con su mamá muy particular, muy posesiva, una madre muy posesiva que casi no la deja respirar. Y uno pareciera que es un personaje que va a quedar ahí. Y en la segunda novela de la saga de Bill Hodges, de Mr. Mercedes, que se llama ¿Quién pierde, paga? Vuelve a aparecer esta nena, esta chica jovencita, con el personaje del detective. Fundan una agencia de investigación, que también se llama ¿Quién pierde, paga? Y va creciendo el personaje este, que termina de tomar fuerza en la tercera novela, en donde aparece que es el visitante. Tanto en la primera como en la segunda novela de esta saga, los casos que tiene que resolver la agencia son casos reales, digamos, casos criminales, casos que no tienen nada que ver con lo sobrenatural. Pero claro, en la tercera novela ya el público y el mismo, supongo, estaba extrañando su costadito del terror, y terminan resolviendo un caso espeluznante de un personaje que aparece, bueno, que se mete en los cuerpos de la gente, que es totalmente sobrenatural, el visitante es totalmente sobrenatural. Y bueno, terminan resolviéndolo de una manera muy maquiavélica, es muy oscuro, muy hit. Digamos, es como que vuelve a hit, si se quiere, ¿no? Miedo. Sí, es el mal, la encarnación del mal. ¿Qué pasa? En esta saga de Bill Hodges, de Mr. Mercedes, el mal está representado de todas las maneras posibles, que es otro de los grandes temas de King. El gran tema de las novelas de King es la idea del mal, que puede ser natural, digamos, humana o sobrenatural. Si pensamos en Cuenta conmigo, la gran película que todos vimos, que está basada en una novela corta de King, la idea de la muerte y la idea del bullying, ¿no? Como el mal, el bullying, está siempre presente en King, es su gran tema. Pensamos en Carrie, pensamos en It, los personajes principales de It se llaman los perdedores, la banda, porque son súper maltratados por muchos de las banditas del colegio. Y la idea del mal, a mí me fascina como King trabaja la idea del mal. Puede ser un personaje político, puede ser un policía, puede ser un monstruo que está en unas profundidades de la tierra, pero es la idea del mal. Y vuelve ahora con la nueva novela, que es hermosa, tengo que decirlo, en la que Holly, que es este personaje que en una entrevista dice, ya apareció por un costadito, entró por la puerta de atrás y empezó a crecer, a crecer, a crecer, entre los lectores también, es un personaje muy querido. Entonces le da a un protagónico absoluto, digamos, Bill Hodges muere en algún momento de la segunda novela y ella toma la agencia con otros personajes bastante... Siempre los personajes principales de las novelas de King son gente que son unos losers, son perdedores en todo sentido y él les da una pátina de belleza que uno los termina viendo hermosos y empieza a ver su complejidad y son queribles en sus locuras, en sus rarezas. Esta chica Holly crece mucho, pero tiene un montón de talks, por ejemplo, la forma que tiene de manejarse con la agencia, la forma que tiene de manejarse con su mamá, ella tiene todo muy estructurado, a qué hora come, a qué hora no come, los remedios que toma, a qué hora se tiene que ir a dormir, sus rezos, sus cigarrillos, tiene un montón de estructuras que la ayudan a levantarse a la mañana y seguir viva, básicamente, porque tiene realmente un mundo muy difícil de llevar adelante. En Holly, King vuelve a Mr. Mercedes, vuelve a la idea de que el mal es humano, digamos, el mal no es sobrenatural. Y entonces ella está en un verano muy difícil, así arranca la novela, la madre acaba de morir de COVID, está situada en el 21, la novela. Trump, toda la novela es una crítica a Trump, obviamente, porque King es abiertamente opositor a Trump, desde sus redes, desde sus discursos, desde sus entrevistas, lo detesta. Entonces lo va a filtrar en esta novela también, es muy contemporánea, aparece en los antivacunas, aparece la falla del sistema en quién vacuna y quién no vacuna, o sea, está todo el contexto, es quién usa no barbijo, quién muere o no de COVID, es el contexto, es la pandemia, absoluto. La madre acaba de morir, la madre de Jolie acaba de morir de COVID porque la madre no se había querido vacunar, entonces trabaja con esta idea también, obviamente Jolie se dio todas las vacunas, tiene todo porque es muy, muy maniática, de un montón de cosas y muy insegura, y le llega un llamado de una mujer que le dice que su hijita desapareció, que la policía no le está dando bolilla, que hace 15 días que no la encuentra, y ella toma el caso. Mientras se está tomando el caso, se entera que la madre la había engañado, en la novela anterior nosotros sabemos que la engañó, que le dijo que una plata que ella había depositado en un fondo de estos de inversión se la había tragado la tierra, bueno, se entera que la madre había hecho esto para que ella no tuviera ingresos y no se pudiera independizar de la madre, entonces cuando la madre muere, hereda un montón de guita y es millonaria Jolie, con lo cual no tendría ni que estar trabajando, si quisiera, porque hereda, como yo te dijera, 6 millones de dólares. Esto no cambia en nada la novela, por eso lo cuento así, porque es un detalle que ella le va caminando en la cabeza todo el tiempo, diciendo, ¿por qué estoy haciendo esto? Si realmente podría estar en una isla haciendo nada, pero la llama el deber. Tiene un par de amigos que son hermanos, que fueron muy importantes en la novela anterior, Pete y Bárbara, que los dos son escritores y están lejos del lugar donde ella está, porque está uno presentando un libro y la otra en contacto con una poeta para publicar, y se presenta a un concurso de poesía y está finalista, con lo cual sus dos amigos más cercanos están muy distraídos y muy lejos de ella, y ella está sola con el caso. El caso la va llevando a una pareja de ancianos de la universidad donde ella vive, ahí donde es el caso, y vamos viendo en un montón de flashbacks otros desaparecidos que en un primer momento Holly no entiende que haya una conexión entre ellos, pero a medida que pasa la novela, la hay. Entonces estamos frente a la presencia de un asesino serial, porque hay una forma de operar muy particular, desaparecen todos en el mismo lugar del parque. Las razones por las que esta pareja de viejitos son fundamentales y protagónicos en la novela es porque ellos son los responsables de estas muertes. Lo que yo no les voy a contar es por qué y qué hacen con estas muertes, porque es lo espeluznante de la novela y lo que vale la pena realmente leerla. Y vuelve King a hacer lo que hace siempre. A mí me gusta contar que el final es alucinante, le cuesta redondear, como todos sus finales. Acá los que lo leemos sabemos que hay un punto que dice, bueno, acá ya terminó la novela, y el equipo no logra que termine la novela, y le agrega cuatro o cinco capítulos que son amorosos e innecesarios. Y que uno los lee porque lo quiere y sabe que están de más. Y yo creo que a esta altura ya él juega con eso. Ya él lo hace a propósito. En la segunda versión de It, en la última versión cinematográfica que se hizo, que aparece Stephen King, el personaje principal, que también es un escritor, todo el mundo le critica que tiene un problema con los finales. Entonces yo ya creo que él está jugando con eso también, y nosotros como lectores nos divertimos con eso. Yo decía recién, creo que King en un punto se anticipó años, años, años a las series. Cuando vos ves una serie, pasan varias cosas. Primero que al final de cada capítulo hay un cliffhanger que tenés que hacer click y seguir. Bueno, acá cada capítulo termina y decís, no, me lo podés hacer así. Tenés que dar vuelta a la página y seguir. Segunda cosa típica de la serie. Hay un montón de personajes que podrían hacer un spin-off. Digamos, personajes que toman fuerza en sí mismos, que uno los quiere y los sigue en sí mismos y que hay capítulos de la serie que vos ni ves el personaje principal porque estás concentrado en esa parte, que ahí vos decís, ahí hay otra cosa. Bueno, él hace eso desde siempre. Desde siempre. Cada uno de los personajes tiene cuerpo, forma e independencia. Un estilo de hablar, una historia detrás que puede ser linda, trágica, pero siempre compleja, que en sí mismo vale. ¿No? Y que de cada película, de cada, digamos, serie podría haber diez temporadas. Si la serie es buena, bueno. De cada novela de King, vos decís, acá se desprenden tantas historias que uno podría realmente tener un montón de spin-offs. Yo creo que acá, en esta novela, de hecho, hay un par de personajes que van a tener vida propia porque ya les está dando vida propia y uno está esperando eso. Y otra de las cosas que tiene King es que está siempre anclado en la realidad, no solamente norteamericana, sino mundial. ¿No? Hay muchísimos problemas en la educación, hay problemas en las familias con respecto a quienes apoyan a Trump y quienes no, quienes apoyan las vacunas y quienes no. Entonces, me entra la realidad en el caso, que es un caso totalmente extraordinario y macabro y bastante oscuro, espantosamente oscuro, pero él está anclado, la novela la publica el día que cumple 75 años y él siempre está anclado en la realidad. King siempre cuenta lo que vos ves por la ventana. Y vos me decís, bueno, sí, Flavia, nosotros no somos Estados Unidos. Pero cuando lees y recordamos un poquito qué pasó durante la pandemia, en mi familia había gente antivacunas, las discusiones en los chats no eran muy distintas. El que se quería ir y se daba todas las vacunas y el que no, el que se negaba a usar el barbijo y el que no, idéntico, porque en esta novela también, y acá es un agradecimiento personal que yo tengo cada vez con King, no hay una sola novela de King en la que King no mencione a Shakespeare. Es increíble. Pero aparte yo le escucho un audiolibro y esta la escuché también en todo el epílogo de la novela, lo lee él y es hermoso escucharlo leerla. Y siempre voy en el auto y en algún momento ahí aparece Shakespeare y yo digo, acá está, bien, bárbaro, acá ya está, me quedo tranquila. ¿Por qué? Porque King para mí es el Shakespeare contemporáneo y es que el tipo entiende la condición humana. La importancia de la amistad, por ejemplo, en esta novela es todo. La importancia de que por más solo que vos estés y tenés dos amigos tuyos que tienen la llave de tu casa, que se van a preocupar si no contestás el teléfono a las tres horas y que van a salir al rescate emocional, real, virtual. Es el tema de King, las amistades, las bajezas, las grandezas humanas. Un novelón para los amantes de King se llama Holly, lleva el nombre de esta detective que fue creciendo en los distintos capítulos. El horror en esta novela es todo y eso lo hace aún más espeluznante y se consagra King en esta cuarta novela de la saga detectivesca como un gran escritor de la novela negra contemporánea. Vale, gánlo y diviértanse. Es como mirar una serie. Es igual, pero mejor. Flavia Vitela, señores, a las dos de la tarde. Yo no puedo gritar, así que despedite vos. Chau.